Bueno, estamos desde el stand de Agritotal en Escuadro 2014, ahora nos visita Gastón Fernández Palma, presidente de Maizar. Gastón, ¿qué evaluación haces de esta campaña del maíz que, si bien se están pronosticando las 24 millones de toneladas, nos encontramos con que los maíces tempranos sufrieron un estrés bastante importante y eso se va a ver penalizado en los rendimientos, mientras que los tardíos están viviendo, digamos, un año casi ideal? ¿Cómo ves eso? Teniendo en cuenta que el maíz tardío viene ganando superficie, ¿crees que la campaña que viene se va a afianzar el maíz tardío sobre el temprano? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no es cierto? Yo te diría que, teniendo en cuenta la plasticidad que tiene el maíz, todo lo que ha significado los avances tecnológicos, las buenas prácticas agrícolas, la biotecnología, hacen que hoy sea un cultivo donde las evaluaciones tienen una fecha de inicio, pero la fecha tardía de cierre puede prolongarse durante meses. Es cierto, hay una escasa homogeneidad en todo el área maicera núcleo y en todo lo que es el NEA, el NOA, el oeste y el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Evidentemente, hay por zonas, la zona central, la zona núcleo, ha sufrido muchísimo el estrés hídrico, el estrés térmico y los maíces de primera, como lo dijiste vos, efectivamente, seguramente van a mermar sus rendimientos. En cuanto al norte de Córdoba, el centro de Córdoba y seguramente parte de Santa Fe, tanto como el NEA y como el NOA, donde en algún lugar son de siembra tardía habitualmente, y en otros lugares son de segunda siembra, esos maíces, como han recibido mejores condiciones de temperatura y mejor cantidad de lluvias, seguramente van a tener rendimientos sostenidos, lo cual hace que el pronóstico hacia adelante sea una verdadera adivinanza, ¿no es cierto? Porque todavía no sabemos exactamente, aún tomando los dos mecanismos de evaluación, como pueden ser los de las bolsas, que son nuestros socios, como los del minagre, hace que tanto el área de siembra, como el área cosechada, como las estimaciones de rinde, sean simplemente eso, una estimación. Yo creo que, de acuerdo a estas estimaciones y lo que uno puede hacer recorrida visual, seguramente va a haber una merma en el rendimiento promedio. Entonces, aventurar un resultado en toneladas exportables no va a ser tarea nada sencilla. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con la campaña que viene, si bien estamos bastante lejos, digamos que muchas cosas se van definiendo de a poco y el productor muchas veces va decidiendo dentro de lo que es la rotación, qué va a ser el año que viene. ¿Qué factores creés que pueden hacer que se levante un poco el tema del área de maíz para mejorar un poco la relación soja-maíz? Bueno, vos decías dentro de un esquema de rotaciones que sería lo técnicamente ideal. No te olvides que me sale el espíritu a apreciar permanentemente. Un área de rotaciones implica que no podemos tener semejante cantidad de soja, sino que tenemos una gramínea carbono 4 como el maíz, que debería estar en una proporción mínima de 40 a 60. Hoy tenemos un área de 80% de soja y 20% de maíz, lo cual no guarda la más mínimo margen de sostenibilidad. Indudablemente que para aunque el productor insista en la siembra de maíz o de sorgo, maíz o de sorgo, depende del ambiente, va a depender de medidas que tienen que ver con los mercados externos, pero fundamentalmente con las políticas internas. En tanto y en cuanto no podamos conseguir llevar adelante, dentro de lo que son los consensos de Maizar y creo que son los consensos de todo el sector de la producción, mejores condiciones de comercialización hacia el exterior, que permitan además ante una mejora de precios, reglas de estabilidad jurídica, reglas de seguridad en las inversiones, agregarle valor como también es el interés, se supone, del sector oficial, hablar sobre lo que va a pasar en la próxima campaña, que no está tan lejos, estamos hablando de dos o tres meses, es muy difícil, es muy aventurado. La siembra en campos alquilados se hace prácticamente imposible con los costos y si se mantiene el nivel de precios de los arrendamientos y la siembra en campos propios implica tener rendimiento que deben superar normalmente las 7, 8 toneladas por hectárea para llegar a un margen de indiferencia. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los factores que van a incidir? Reitero, mercados y políticas que tiene que llevar adelante el sector oficial. Muy bien, bueno, Astón, nos tendríamos que encontrar de acá dos o tres meses para ver cómo sigue esto, así que te agradecemos mucho la visita. Yo les agradezco a ustedes y te aclaro que a lo mejor no será dentro de dos o tres meses, puede llegar a ser seis meses también. Muchísimas gracias, muy amable.